Filler Max es un equipo utilizado en el área estética para preparar relleno autólogo en base a plasma rico o pobre en plaquetas. La terapia en base a rellenos autólogos permite realizar tratamientos estéticos en zonas como surcos nasogenianos, atenuar líneas de marioneta, rellenar pómulos, entre otras indicaciones. Para comenzar a usar el equipo, conecte la fuente de poder al equipo y enciéndalo apretando el botón verde que está al costado del equipo. Coloque las jeringas de 1, 3 o 5 ml en el sector de orificios blancos, plástico, que están en la parte superior del equipo. Presione el botón Start una vez para ajustar el protocolo A, el cual lleva la temperatura a 70 grados Celsius. La pantalla comenzará a parpadear hasta que se apriete nuevamente el botón Start, lo cual permitirá pasar a ajustar el tiempo en la pantalla inferior. Una vez que se completa el ciclo de los 70 grados a 3 minutos, pasa automáticamente al programa B, que son a 90 grados durante 5 minutos. Cambie las jeringas del baño de gelificado al baño de enfriamiento que está en la parte superior del equipo. A continuación, diríjase al panel de la izquierda que corresponde al panel de enfriamiento y presione el botón Start para comenzar el programa de enfriamiento. Una vez transcurrido los primeros dos minutos, las inyecciones están en condiciones de ser utilizadas. Terminado este proceso, apague el equipo apretando el botón verde del costado del equipo.